Estuvimos en Colombia porque yo trabajo aquí por seis meses con WWF y Costa está en vacaciones aquí. Para mí Colombia es un país que es muy diverso y que tiene una biodiversidad muy, muy, muy linda. Y sí, viajamos mucho en Colombia y es muy, muy lindo. Yo tengo muchos favoritos. Para viajar es muy bonito. La tía de Leva y Choco, Catagena también, Gorgona y Providencia para bucear. Es diferente de fútbol y poco trabajo con mis amigos en la escuela. Y trabajo con las niñas en el sur. Porque es una escuela con profesoras muy, muy, muy bonitas y todas están muy amables y aprendemos mucho. Y también hay muchas excursiones y cosas como trabajo voluntario que es muy interesante y algo muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!